Hola que tal sean bienvenidos una vez más a este su canal de tecnología Dianatec mi nombre es David y vamos a empezar El día de hoy estaremos hablando acerca de la Smart TV Hisense Roku de 58 pulgadas 4K así que si estás buscando una televisión de entrada o simplemente estás buscando alguna oferta ahorita que se acerca el buen fin o ya quieres terminar el año con una nueva pantalla quédate para que puedas ver si realmente te convence esta pantalla para comenzar hablando del diseño te estaremos diciendo que es un diseño atemporal tiene unos marcos reducidos con líneas rectas realmente tradicional que puede estar dentro de tu hogar y puede pasar bastantes generaciones y no te vas a dar cuenta de que sea una televisión de muchas generaciones pasadas sigue manteniendo esa vigencia hasta el día de hoy con sus competidores no es nada del otro mundo tampoco es que destaque sencillamente es bien a secas como lo dijimos es una televisión de entrada sin embargo uno de sus puntos fuertes son las múltiples conexiones que tiene porque te podemos decir que para comenzar tiene tres puertos HDMI además de tener un puerto de antena o coaxial tiene un puerto RCA o AV de salida además de contar con un puerto óptico igualmente de salida y un jack de 3.5 milímetros un puerto USB y un puerto Ethernet para que puedas conectar directamente a internet a tu modem si es que tienes deficiencia de wifi en tu casa o si quieres una conexión mucho más estable para ver streaming adicional a esto también cuenta con AirPlay es decir que si tú tienes algún dispositivo de Apple puedes duplicar tu pantalla simplemente con un solo toque se puede compartir lo que estás viendo en tu teléfono en tu tablet en la computadora directamente en la pantalla sin cables y además puedes también utilizarlo como un monitor adicional si lo conectas con alguno de estos dispositivos y claramente como su nombre lo dice lo principal es que tiene integrado el sistema operativo Roku o está basado justamente en él así que bueno vas a tener muchas de las funciones que Roku tiene vamos a hablar un poquito más adelante al respecto pero bueno eso es lo que tiene la pantalla y la verdad son cosas que nos han agradado las conexiones son las correctas, son las adecuadas suficientes para si tú tienes tu Xbox si tienes también a lo mejor un Playstation o tienes tu suscripción de cable tienes suficientes conexiones para que tú puedas tener todos tus dispositivos conectados a la pantalla bueno es importante saber qué clase de video estás viendo porque justamente es una pantalla ¿vas a disfrutar del contenido que está ahí? bueno la verdad es que seguramente sí aunque si bien los ángulos de visión no son los mejores simplemente la vas a disfrutar sin mayor problema ten en cuenta o ten presente que es un panel LED y tiene 60 Hz además de que soporta HDR, HDR10 y Dolby Vision también el modelo que nosotros tenemos es 4K así que también vas a poder disfrutar de contenido de alta calidad en tu pantalla además incluso puedes obviamente aumentar el brillo disminuirlo, ponerlo en diferentes modos uno más cinemático, uno natural incluso tiene un modo juego que obviamente acelera el pequeño delay que puede llegar a ver entre el control remoto cuando presionas un botón y lo que tú estás viendo en la pantalla bueno también ayuda justamente este modo a disminuir eso y bueno su sistema operativo al estar basado en Roku te podemos decir que la verdad se ha desempeñado muy bien durante el tiempo que lo hemos estado usando Roku para aquellos que no sepan podemos explicar que es una tipo Chromecast con la cual tienes suscripción gratuita a diferentes canales en los que puedes simplemente ver quizás noticias quizás el clima, algunos deportes que justamente aparecen dentro de la aplicación tú los vas seleccionando, los vas poniendo y se van agregando se les llama canales, tiene hasta más de 4.000 y tú puedes ir seleccionando de algunos de ellos los que quieras ir viendo contenido como si fueran unos canales de televisión abierta pero además de esto justamente también puedes poner otras aplicaciones como lo son las clásicas de streaming HBO, Disney+, Apple TV la única que por el momento no está disponible es Star Plus así que bueno, quizás si tú tienes una suscripción y lo quieres ver bueno, ten en cuenta que no va a ser posible al menos de esa manera además de las aplicaciones que ya mencionamos también puedes descargar otras aplicaciones de música como lo son Spotify por lo mismo cuenta con una interfaz la verdad bastante sencilla de usar los menús son muy intuitivos y tiene cierto nivel de personalización puedes cambiar por ejemplo el fondo de pantalla puedes poner algunos protectores de pantalla para que mientras no la estés usando bueno, aparezca ahí por ejemplo una pecera y que se ven ahí unos pececitos la verdad es que eso se ve bastante llamativo pero bueno, simplemente muchos de nosotros la apagamos y con eso basta además tiene una gran ventaja al no tener un sistema operativo tradicional como pudieran tener algunas pantallas como lo es LG justamente tiene actualizaciones constantes se va actualizando el sistema operativo Roku y vas teniendo nuevas funcionalidades y se va adaptando esto sin perder la velocidad que desde un principio podemos notar que nos ha agradado bastante pero además de esto Roku tiene una aplicación móvil que también te puede funcionar para que desde allí desde tu celular y la aplicación puedas controlar el cambiar canales el ver de qué entrada estás seleccionando el poder subir, bajar el volumen, etc. es una aplicación la verdad bastante completa y si no tienes el control a la mano bueno, lo vas a poder hacer desde allí que justamente hablando del control es un control tradicional no puedes esperar nada más es una televisión de entrada como dato curioso bueno, te podemos decir que el control de volumen subir abajo y mutearlo se encuentra en la parte lateral y lo demás bueno es simplemente seleccionar hacia atrás encender algunos ajustes adicionales y accesos directos por ejemplo a Netflix que simplemente con presionarlo puedes automáticamente iniciar ya a ver contenido de esta plataforma y bueno, uno de los puntos que quizás no nos ha agradado tanto es justamente el sonido a pesar de que tiene un buen volumen y se escucha bien cuando tú pones alguna película o estás escuchando alguna canción si llegas a subir en exceso el volumen justamente se va a notar la falta de una buena calidad de sonido así que para ello si te gusta escuchar la música a todo volumen o ver tus películas con sonido envolvente definitivamente te recomendamos un teatro en casa o una barra de sonido quizás entonces esta es una de las deficiencias más grandes que pudimos encontrar que bueno a pesar de que es más grande no te queremos decir que es en mal sonido no se escucha bien pero sí tenemos que puntualizar que no es el mejor pero bueno ¿cuánto es lo que cuesta? en Walmart México lo puedes encontrar en $9,300 pesos o más o menos unos $450 dólares consideramos que es un buen precio sin embargo si tú buscas en Amazon en un modelo recondicionado la puedes encontrar por mucho menos pero bueno ¿cuáles son nuestras conclusiones? sencillamente nos ha gustado es una pantalla realmente de entrada pero muy completa tiene un buen sistema operativo tiene un sonido aceptable una calidad de visión que nos ha gustado no nos ha decepcionado claramente dentro de sus especificaciones buena cantidad de puertos y sencillamente es muy intuitiva de usar tiene algunos detalles que como todo bueno no nos agradan al 100% sin embargo nos hemos llevado una grata sorpresa de parte de Hisense y bueno ¿qué te ha parecido a ti? ¿te gustaría? ¿te animarías a comprártela? ¿estás esperando otro modelo? en fin déjanos en la parte de abajo en los comentarios y regálanos un like además de suscribirte para que podamos seguir haciendo más contenido como este hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!